Cadena 30, la televisión más abierta. ¿Y tú qué crees? ¿Que ganemos? Yo, Manny, mira, yo pienso que un empate con sabor a gloria nos caería bien, pero igual sí. ¿Y si empatamos? ¿Y si empatamos qué pasa? ¿Pasamos o no pasamos? Pasamos. ¿Sí pasamos? Oye, Manny, ¿no viste las fotos de los croatas bañándose? México. Sacaron unas fotos de que se andaban bañando, mi René, yo sí los vi. En el Amazonas. No, el equipo de Croacia estaban en pelotas, unas pompotas y bien. Este, ya la tengo encerrada, ¿qué más le puedo hacer? ¿Le doy vueltas? ¿Eso? Le doy tres golpes. Hazme vudú, hazme vudú. Voy a hacer vudú lo que voy a hacer. Lo voy a meter al aceite. Pues vamos a empezar a preparar estos taquitos de escamoles de la mantequilla con el pasate y un deliciosa guacamole. ¿Saben qué? La palabra escamol viene del náhuatl, azcat, que significa hormiga, y moli, guiso. Los escamoles son las larvas de las hormigas, fíjate muy bien, que son comestibles y muy apreciados en México. También se les llama azcamoli, chiquereyes, higues o maicitos. Los escamoles son un alimento de origen prehispánico, de un alto valor nutritivo y con un sabor y texturas muy finas. Están parecido al caviar o más fino, muchas veces que algunos caigas. Ok. Y bueno, necesitamos esta hierba también que es prehispánica, que es nuestro pasote maravilloso, que cuando uno lo empieza a picar, empieza uno a recordar esos momentos de la abuela. A ver, mami. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi abuela hacía los domingos una sopa que se llamaba migas. Ay, como no, es muy rica. Es con puro pan y caldito, con chile cascabel y muchísimo, muchísimo empazote. Y yo me recuerdo perfectamente cuando, porque nosotros vivimos con mi abuela, mi abuela vivía en la casa, gracias a Dios, la tuve por eso mucho oportunidad de vivir con ella y comer con ella. Mira, fíjate que yo cuando bajaba los domingos, yo sabía que ella estaba cocinando, porque era una delicia. Y hacía los domingos, hacía estas sopiras. Migas siempre, porque a mi papá le encantaba. Y ahora la que las hace es mi tía Patti, que es una delicia, la tía Patti cuando cocina, que no la hace muy seguido, no sé por qué, pero que nos invite exactamente. Saludos, yo la conozco, saludos a Patti. A la abuela, porque es una abuela maravillosa, que cocina deliciosa, también le mandó muchos besos. ¿Qué es de familia los de ustedes? Yo creo que, fíjate cómo es, ¿no? O sea, esto, pero, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo era chiquita y se iba a la luz, por ejemplo, y mi abuela tenía una mesa de, de, como de granito. No de granito fino de ahora, como de ese granito, como de bolitas, ¿no? Y mi abuela era de Monterrey y resulta que cuando se iba a la luz, yo no sé por qué le daban esas ganas de hacer tortillas de aire. ¿Sin luz? Sí, luz, o sea, había luz con las velas. Entonces, nos sentábamos en la mesa a platicar y ella, las tortillas, o sea, y entonces estaba platicando de sus aventuras de chiquita, cuando ella, por ejemplo, mi abuela estuvo en el tren donde fue apresado Carranza. Ahora. Exactamente. Qué padre, hermano. Entonces, tiene unas historias maravillosas. Su abuelo de mi abuela era el profesor de idiomas de don Venustiano Carranza. Entonces, te contaba estas historias en la noche cuando estábamos ahí todos cenando sus deliciosas tortillas de harina. ¿Y con qué? ¿Les hacían las tortillas y qué cenaban? Nada, tortillas de harina con café. Eso era lo único que comíamos de verdad y era una delicia. Sí. Y bueno, de ahí tenemos un poco la cocina. Yo estos recuerdo, los tengo muy en mi memoria. ¿La abuelita Marielena? No, mi abuela, mi abuela Josefina. 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 Pero ya era una delicia. Yo creo que desde ahí venimos todos con esta parte de la cocina. Mi tía, tengo una tía Chepina que también cocina muchísimo. Mi tía Patricia que es la, yo creo que la mejor. ¿Por parte de la muñe, Manny? Por parte de la muñe es todo, sí. Y por parte de mi papá, también tenía una abuela muy buena que cocinaba muy rico. Este, cocinaba muchos postres. Hace una tocada deliciosa. Pero bueno, vamos a empezar con los escamoles. Aquí están los escamoles. Voy a poner mantequilla. Los escamoles son las larvas de las hormigas. Y les voy a contar un poco cómo los van y las agarran. Se ponen guantes, meten la mano y las van sacando. Los pican, los pican. Por eso es caro. Por eso es cuando yo digo que uno que valora sus cosas, es cara la larva de la hormiga que es el delicioso. Sí, los pican. Yo vi un documental y los pican muy gacho. Sí. Sí, pun, aunque es la protección, pero sí, y pican muy, muy bien. Creo que es bastante aceitito para mí, porque yo creo que era como hice la receta, pero voy a sacarle la mitad. Fíjate, es como un caviar, eso no sabía. Es un caviar, es tan fino como un caviar. Voy a agregar el epazote para que vaya saltando su sabor. Aquí ya tenía yo tanto más picado. Y aquí mismo voy a agregar los escamoles. Miren, aquí están mis escamoles. ¡Wow! No quiero dejar ni uno, ni uno quiero dejar. Porque son muy finos. Son muy finos y son muy caros, pero yo quería que usted, señora, los conociera para que nadie le cuente que existen. Aquí lo estamos viendo y los manejamos con mucho, mucho cuidado. ¿El escamol? El escamol. No lo muevo mucho porque se deshace con mucha facilidad. Ok. Miren con qué cuidado, hasta lo quitaste del calor. Exactamente, para que no se me terminen de cocer más. Ajá. Y tenemos que dejarlos ahí tantito a fuego, tantito. Vamos a sazonar. Miren nada más. Eso es todo. A la mantequilla con el pasote. No necesita más, no necesitamos más. Y ahora, Olga Zana, vamos a mezclar. En este aguacatito que ya tengo yo, ya he hecho medio puré. Cebolla. Cebollita, por favor. Jitomate. Chilito verde. Chilito verde. Es un pico de gallo. Y una gotita de limón nada más, poquito, porque los escamoles son tan finos que no necesitan ni siquiera el guacamole. Pero es como una tradición comernos todo esto aquí juntos. ¿Y qué tal unas tortillas azules? Claro. Para acompañar estos deliciosos tacos. Que esperemos, no se nos quemen. Yo espero porque no tengo muchas. Y bien nada más. Vean nada más esta mezcla. Guau. Yo estoy aquí muy feliz. Y vamos a ver los taquitos. A ver, ahí va mi hornilla. Están calentando mis tortillitas. Voy a poner una nada más aquí para que usted vea cómo lo voy a hacer. Las tortillas azules, no hay nada más rico que un delicioso taquito. Está de chicharrón con guacamole, una tortilla azul. No sé qué tienen las tortillas azules, el sabor. Son muy ricas. El color. Miren. Ahora sí al punto la sacaron. Es que no quería que me pasara. Miren nada más. Estos escamolitos. Es escamolitos. Uf, cuántas personas ahorita se están saboreando este taquito. No, bueno. Y venimos. Con el guacamole. Con el guacamole. A un ladito. ¿Te parece buena idea? Claro que sí. Y este taquito se lo vamos a dedicar a la abuela Josefina. Exactamente. Por sus tortillas y harina. Y miren lo que tengo que hacer yo, que soy la más. ¿No es el quesito? No, quesito no lo voy a poner. Miren nada más. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.